¡Suscríbete! No me preguntes qué pasa conmigo si me ves llorando Si vieras que triste que paso las noches y los días sin ella Sé que te duele mirar mi derrota, lo entiendo A cada momento la busco y la llamo, pues no hago otra cosa Hermano, ten calma y no aumentes tu pena y tristeza Yo sé que has perdido en el juego, pues fuiste su presa Epoca de tu alma, por Dios, ese absurdo recuerdo No seas tan cobarde, porque no comprendes y le pides al cielo Que te dé fuerza y valor para echar adelante Al no tenerla a mi lado no, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor no es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón, cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo si quiere esta noche Mira que necio te has vuelto, ya no, ya no te destroces Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas y los sufrimientos Ya no te destroces Ya no le llores a alguien Al cabo que nos tocan de a siete y medio Y mejor, mejor, pídele al cielo Que te dé fuerza y valor para echar adelante Al no tenerla a mi lado no, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor no es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón, cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo si quiere esta noche Mira que necio te has vuelto, ya no, ya no te destroces Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas y los sufrimientos El tiempo cura las heridas y los sufrimientos Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudarte te echas a temblar Con un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Mírame a los ojos Mírame a los ojos como yo te miro Leerás en ellos solo la verdad Y que no te miento cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Para que nunca pienses Que no extraño tus besos, que no extraño tu cuerpo Que de ti no me acuerdo, yo beso tu retrato Cada vez que lo veo, para que nunca pienses Que yo ya no te quiero, para que no me olvides Te he mandado una carta, y con ella mi vida Y con ella mi alma, le pido adiós Por ti, mi amor Cuando te despediste, me miraste con lástima Parecía que mi dolor, te arrancaba una lágrima Eran dos gotas de agua, que caían del cielo Para que nunca pienses, que yo ya no te quiero Para que no me olvides Te he mandado una carta, y con ella mi vida Y con ella mi alma, le pido adiós Por ti, mi amor Estoy muy triste Tú lo estás viendo Y es que tu adiós, no lo puedo aceptar Solo sé que te amo Y que te estaré esperando Cuando quieras regresar Para que no me olvides Para que no me olvides Te he mandado una carta, y con ella mi vida Y con ella mi alma, le pido adiós Por ti, amor 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 Estás llorando mi amor Se ve rodar una lágrima No quiero verte sufrir Porque esto me causa lástima Y ya no quiero vivir Con esta pena en el alma De todas formas me voy Ya no podrás convencerme Herido del corazón Me voy de ti para siempre Y aunque me cause dolor Ya no voy a detenerme Los dos vimos cuivales De que esto terminara De la forma más real Los dos tan presumidos Completamente altivos Por no querer perder Los dos llorando de amor Pagamos con puras lágrimas Los dos perdimos mi amor Como me duele decir Que todo ha sido una lástima Los dos fuimos culpables De que esto terminara De la forma más cruel Los dos perdimos mi amor Los dos tan presumidos Como me duele decir Que todo ha sido una lástima ¡Qué lástima! Lo sé Lo sé Lo sé mi amor Que igual que yo Estás muy triste Y hay Mucha razón Mucha razón Para que el corazón Para que el corazón Así deba sentirse MEGA HIT RADIO Lo sé Lo sé Lo sé mi amor Que igual que yo Estás muy triste Y hay Y hay Mucha razón Mucha razón Para que el corazón Para que el corazón Así deba sentirse Ya ves No lo quise yo El destino decidió Que tenía que marcharme Y confuso Y confuso quedó Nuestro romance Y se quedó conmigo Todo este cariño Que no pude darte Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo Siempre será mío De verdad Qué lástima Me Mega HIT Me Mega HIT Love you Me Mega HIT Love you Me Mega HIT Love you Mi bien, si cambiara mi suerte Si alguna vez vuelvo a verte Si cuento contigo, si aún me quieres Desde ahora estoy dispuesto a luchar para no perderte Mi bien, si cambiara mi suerte Si alguna vez vuelvo a verte Si cuento contigo, si aún me quieres Desde ahora estoy dispuesto a luchar para no perderte Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío de verdad ¡Qué lástima! Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío de verdad Que lástima, lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío de verdad Y que sigue vivo en mí, alimentando muy claro Sí, yo soy amigo de amar Sky Lástima de amor, que no se pudo realizar No está bien lo que estamos haciendo Ya no tiene razón continuar ¿De qué sirve que seamos amantes? ¿Hasta dónde podemos llegar? Tú llegaste muy tarde a mi vida Despertando una extraña pasión Y escondidas y con muchas mentiras Me escapé para darte mi amor No está bien lo que estamos haciendo Malgastas conmigo tu mejor hedor Mientras yo por venir a tus brazos Estoy descuidando demasiado mi hogar Sé que yo estoy jugando con lumbre Que estoy arriesgando mi felicidad Pero sé que aún estamos a tiempo Lo siento, lo nuestro se debe acabar Sé que yo estoy jugando con lumbre Sé que estoy arriesgando mi felicidad Pero sé que aún estamos a tiempo Lo siento, lo nuestro se debe acabar Tus caretas son muy tristes Y siempre hablan de amor Que nunca vas a olvidarme Y te causo mucho dolor Tus cartas son muy tristes Y piensas regresar Vuelve por Dios mi vida Que me siento morir Que ya no puedo más Ya no quiero más cartas Quiero que estés junto a mí Vuelve por Dios mi vida Que ya no puedo más Que me siento morir Que me siento morir Ya no quiero más cartas Ya no quiero más cartas Porque me hacen llorar Porque me hacen llorar Vuelve por Dios mi vida Que ya no puedo más Que ya no puedo más Que ya no puedo más No puedo más Ya no quiero más Ya no quiero más cartas Ya no quiero más cartas No quiero más cartas ¡Vuelve por Dios mi vida! Yo no busqué el amor, llegó y se quedó, tú lo trajiste Se sembró y germinó como nunca en mi alma con profundas raíces Un día sin compasión cortaste el tallo de esta flor Dejando malherido y sin piedad mi corazón Y toda la pregunta si de ti yo me he olvidado Después de lo que hiciste al dejarme sin tu amor Cortaste aquella flor pero sembrada se ha quedado La raíz lastimando sin piedad mi corazón Tus raíces no han muerto, todavía te amo Tus raíces no han muerto, todavía te amo Se me hacía incomparable todo aquello que tú me diste Y por eso ese amor fue creciendo al paso del tiempo Regresas y te vas y aún siguen vivas mis heridas Tú sabes por qué, por qué te quiero todavía Y todavía pregunto si de ti yo me he olvidado Después de lo que hiciste al dejarme sin tu amor Cortaste aquella flor pero sembrada se ha quedado La raíz lastimando sin piedad mi corazón Tus raíces no han muerto, todavía te amo 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 Amor, tus raíces no han muerto Música Me enamoré de ti cuando creí que el corazón se había secado Lo desangraban poco más de mil fracasos Y hasta la forma de besar se me olvidó Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú y aquí por dentro tu veñez me torturaba Volvió a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Música Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Al confesar me traicionó la timidez Música Llegaste tú y aquí por dentro tu veñez me torturaba Volvió a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Música 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 Hola que tal amigo mío Nuevamente bienvenido Música Agradezco que conmigo te hayas venido a desahogar Música Puedo leer en tu rostro la amargura tan inmensa Y en tus ojos la apariencia como que quieres llorar Música Escucha bien mi consejo Escucha bien mi consejo Si quieres llegar a viejo El camino que ahora llevas No se transita por ahí Música Y ya sé que son las mujeres El tesoro que uno quiere Pero no son el motivo para querernos matar Música Es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado Pues se ha llevado Parte de mi corazón Es que me muero, me muero, me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado Sin ninguna explicación Música Escucha bien, amigo mío Yo también mucho he sufrido Pero aún llevo conmigo Una muy grande ilusión Música Que mientras en este mundo Sepamos amar profundo Porque vivan las mujeres Daremos gracias Daremos gracias a Dios Música Mejor juntos cantaremos Y por ellas brindaremos Desafiando la tristeza Que nos invade a los dos Música Ya sé que son las mujeres El tesoro que uno quiere Pero no son el motivo Para querernos matar Música Es que La quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado Parte de mi corazón Es que sin ella me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado Sin ninguna explicación Es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado Parte de mi corazón Es que sin ella me muero, me muero, me muero y me muero Es que sin ella me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado Sin ninguna explicación Es que sin ella me muero, me muero, me muero, me muero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!